Y según la moraleja, el que no hace palmas se deja, se deja Sabor sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón, pa' gozar, mire la la negra Baila como se mueve, sin parar, sabor sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón, pa' gozar, mire la la negra Baila como se mueve, sin parar, dale guida a este ritmo que no pare de sonar Esta base acá comienza y esta bola pa' bailar, ella mueve la colita, yo la apoyo viendo atrás La joda recién comienza o no te vas a escapar Sabor sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón, pa' gozar, mire la la negra Baila como se mueve, sin parar Y según la moraleja, el que no hace palmas se deja, se deja Sabor sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón, pa' gozar, mire la la negra Baila como se mueve, sin parar, sabor sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón, pa' gozar, mire la la negra Baila como se mueve, sin parar Dale guida a este ritmo que no pare de sonar, esta base acá comienza y esta bola pa' bailar, ella mueve la colita, yo la apoyo viendo atrás La joda recién comienza o no te vas a escapar Sabor sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón, pa' gozar, mire la la negra Baila como se mueve, sin parar